Hola a todos, soy Elvira, interpreto a Flora y bienvenidos a Mantecadas al Azar, es nuestro obrador. Ella es la encargada del obrador, entonces se encarga no solamente de la gestión de todo el obrador, de compras, de pedidos, de venta, de llevar a todo el personal, de ver un poco todas las cosas que se van necesitando, cuáles son los productos que se venden, la calidad que tienen esos productos. Flora lo que le da es un aire mayor de modernidad. Yo creo que va innovando en las recetas hasta el punto que ella, es verdad, que ya ha editado un libro y va a editar otro. Son libros de recetas de dulces tradicionales y es verdad que están teniendo muchísimo éxito. Entonces yo creo que ella recoge un poco la tradición de la cocina de su madre y la va transformando un poco para los tiempos, digamos, más actuales, más modernos. El obrador de las familias al azar es un, supuestamente es un obrador familiar tradicional que tiene casi 100 años o más de 100 años. Entonces, bueno, empezamos documentándonos con los obradores antiguos, primero con la documentación y luego empezamos a localizar obradores reales. Buscamos en Elizondo, buscamos en Madrid también. El exterior es un obrador de verdad que existe en Elizondo, una construcción tradicional, con cierto aspecto industrial. Y en Madrid encontramos un obrador en Aranjuez, suficientemente espacioso y no demasiado industrializado, que todavía mantenía cierta tradición artesanal. Dentro del obrador pues hay todo lo que es los hornos, las máquinas de amasar, las artesas donde se hacía también la masa de la harina, donde se fermentaba, mesas de trabajo, bueno, la zona de empaquetado, la zona, digamos, también de elaboración de postres, un poco de todo. En la novela y en la película igualmente es muy importante el chanchigorri. El chanchigorri es lo que, bueno, es una torta hecha de chicharrones, ¿no? Aquí de toda la vida se ha hecho. En las casas de la abranza, porque era cuando mataban el cerdo y tal, pues bueno, una de las partes usaban, y luego pues era una repostería casera que hacían en la casa, con lo poco que había, porque estaba hablando de hace, pues muchos años, ¿no? Esto ha sido todo, espero que nuestro obrador os haya gustado, y nada, al cine.